El debate sano con la oposición aquí presente, con aquellos que no hacen parte de la coalición de gobierno y por supuesto con el pacto histórico al frente de cada una de las defensas de los proyectos que el gobierno nacional tiene y que por supuesto nosotros con la responsabilidad que tenemos como legisladores dentro del marco de la democracia y de la ley y la constitución así la haremos respetar. Así se dio inicio al primero de los cuatro debates que debe afrontar la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La ministra Corcho por su parte insistió durante la presentación del proyecto en que el acceso a los servicios de salud es inequitativo. Las propias medidas prohibicionistas, estemos de acuerdo o no en Colombia, han tenido un impacto de salud pública. El hecho de la prohibición del consumo de alcohol al conducir un carro son medidas de salud pública. Pero evidentemente tú has tenido un sistema que ha estado centrado en atender enfermedades y la salud pública abandonó los distintos ámbitos. Asimismo, la ministra nuevamente lanzó críticas sobre el manejo inadecuado de los recursos y el papel que han jugado las entidades promotoras de salud en el sistema desde hace 30 años. Los colombianos hayamos puesto billonarios recursos públicos de la salud y que ni siquiera se pueda garantizar que esos recursos lleguen de manera puntual a aquella institución salvadora de vidas llamada la clínica y el hospital. La IPS, ese uso de siglas en el sector salud para evitar una pedagogía ciudadana para la exigibilidad del derecho. La S, IPS, EPS y le hicieron creer a la gente que la EPS era la que atendía al ciudadano. Al finalizar su presentación, Corcho afirmó a la prensa que no es cierto que alcaldes y gobernadores vayan a manejar el dinero de la salud de los colombianos y que se está tergiversando su propuesta. Tampoco es cierto de que el proyecto de ley busque no construir sobre lo construido, construye sobre lo construido, no nos devolvemos al seguro social. Lo que busca es que la mayoría de esa Colombia que ha sido excluida del sistema de salud sea incluida. Por su parte, el presidente Gustavo Petro le manifestó su absoluto respaldo a la ministra a través de su cuenta de Twitter. El paso a seguir con la reforma es la asignación de los ponentes del texto para empezar a tramitar el proyecto en la Comisión Séptima. Para su aprobación se necesita una votación por mayoría para que pase a plenaria de la Cámara en abril. ¡Gracias!